¿Te sorprendería saber que los miñalos de materia oscura podrían desbloquear los secretos de los campos magnéticos primordiales del universo? Un estudio de la CISA, una universidad italiana, revela que estos miñalos dispersos por el cosmos podrían actuar como sondas sensibles de campos magnéticos que se originaron en los albores del universo. Aunque los campos magnéticos están en todas partes en el cosmos, su origen ha desconcertado a los científicos. La teoría sugiere que podrían haber surgido en las primeras etapas del universo, pero el modelo estándar de la física aún no tiene una explicación clara. La propuesta del estudio introduce un enfoque indirecto, cómo influencian los campos magnéticos a la materia oscura. Investigadores de CISA explican que el crecimiento de la densidad bariónica gravitacionalmente induce perturbaciones en la materia oscura, dando lugar a la formación de miñalos. Aunque las fluctuaciones se anulen en la materia bariónica, dejan huellas a través de los miñalos debido a interacciones gravitacionales. Los hallazgos sugieren que la detección de miñalos respaldaría la hipótesis de que los campos magnéticos se formaron segundos después del Big Bang.